Después de un día de trabajo, un día estresante, una jornada agobiante, ¿qué mejor que tomarnos un momento de relajación? Y podemos hacerlo en nuestra propia casa, sin necesidad de recurrir a un spa. ¿Cómo hacerlo? Podemos crear el clima propicio, encendiendo algunas velas, escuchando música suave, colocando aromas agradables y, por supuesto, comenzando con un baño tibio, profundamente relajante. Una vez realizado el baño, lo agradable de este tratamiento es comenzar con una exfoliación corporal. Lo vamos a hacer realizando suaves masajes circulares, ascendentes, y podemos para esto utilizar esponjas vegetales, algún guante de crin, un cepillo de cerdas naturales, y esto va a provocar que realicemos un pulido suave sobre el cuerpo, exfoliando la piel, dejándola más suave. Para continuar estimulando nuestros sentidos, podemos luego colocarnos un rocío humectante de agua de rosas. Vamos a tener una sensación muy agradable de frescura intensa. Podemos terminar con un suave masaje de un aceite vegetal, en este caso de germen de trigo, y lo vamos a perfumar con aceite esencial de jazmín y de tilo. Estas flores blancas actúan sobre las emociones, relajando profundamente, y sobre la piel, dando muchísima suavidad y muchísima humectación. Entonces les propongo regalarse ese masaje con un aceite perfumado, para terminar este tratamiento de spa en nuestra propia casa. Recuerden, para crear este momento especial de relajación, vamos a necesitar simplemente algunos elementos. Entre ellos, esponjas vegetales, un cepillo de cerdas suaves, o un guante de crin, que van a actuar exfoliando suavemente la piel, un rocío de agua de rosas, que va a ayudar a humectar, refrescar y perfumar suavemente, y por último vamos a regalarnos un aceite de masaje perfumado.